No hay ninguna duda, de hecho nosotros respetamos una decisión que ya se tomó en su momento, el caso de la 5001, y no va a haber ningún tipo de contradicción ilegal, ni normativa, ni mucho menos. El pacto dice claramente los recursos, nosotros creemos que nuestros recursos tenemos que agregarle valor, pero en ningún momento se habla de minería, ni de minería metalífera a cielo abierto, ni mucho menos. Y después hay cosas que son, a ver, defensa de la propiedad privada, por supuesto que estamos a favor, y más allá de lo simbólico, lo redundante, que muchos de los puntos están en la Constitución, yo creo que habían gobernadores de todos los sectores políticos, del kirchnerismo, del pro, del radicalismo, de sectores provinciales, que venimos pidiendo también que se pare la pelota de una vez por todas, y empezar a ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas para tener políticas de Estado a mediano y largo plazo. No podemos pretender refundar la Argentina cada cuatro años, y si bien tenemos muchas diferencias con el Gobierno Nacional, y yo las sostengo, incluso judicialmente, como hemos hecho con el tema de las hidroeléctricas, con el tema del gas, con el tema de ganancias, creo que es momento de plantear una agenda federal, verdaderamente, donde necesitamos que haya una apertura también al diálogo, y esperemos que se sostenga resultados tangibles, más allá de lo simbólico de ese pacto. No tiene, no es vinculante, esa es la realidad, lo que sí hay un compromiso de que haya una mesa de trabajo, donde va a haber un punto central que tiene que ver con la coparticipación federal. Nosotros somos de las provincias más perjudicadas, que más aportamos y menos recibimos, las relaciones de cada 100 recibimos alrededor de entre 40 y 50, lo cual nos pone en una posición muy desventajosa en relación a otras provincias. Y en esa discusión tenemos mucho para plantear, porque la verdad que en estos últimos años, no solamente en materia de coparticipación federal, sino solamente por el hecho de haber tenido pisado el barril criollo, el famoso precio sostén, Chubut perdió más de 1.500 millones de dólares, solamente por una decisión de sostener de manera artificial el precio del barril criollo. Todo eso que nos han perjudicado durante tanto tiempo, amerita que haya una reparación histórica para nuestra provincia, una de las provincias más ricas de la Argentina, que en los últimos 100 años aportó más de 300.000 millones de dólares, solamente en materia de hidrocarburos, y que tenemos pueblos que están aislados energéticamente, tenemos serios problemas de acceso al agua en la zona sur. Esas discusiones hay que darlas, no hay que esconderse. Y hay dos formas de ser oposición. Hay una que es el no por el no, el no caprichoso, mezquino y carroñero, de querer que a un gobierno le vaya mal para perpetuarse en el poder. Y hay otra oposición, que es la que yo sostengo, que tiene que ver con defender los intereses de una provincia, cuando alguien atente contra esos intereses, plantarnos como nos plantamos en su momento, pero cuando haya una oportunidad concreta, y consideremos que algo es favorable para la provincia, apoyarlo y ser vinculante también en esa agenda. Gracias.